¡Muy buenos días comunidad! Espero que se me diga bien. Hoy no tengo el megáfono. Lo tengo aquí, lo tengo preparado por si hay que decir alguna cosa. Se dice, atacamos con el megáfono. Bien, habéis hecho un montón de preguntas y vamos a responderlas. Es importante ver la situación en la que estamos. ¿Aceptamos Wyckoff como animal de compañía? ¿Y si lo aceptamos, en qué posición estamos? Porque nos estamos olvidando de varios puntos. Y hay que decirlo, ¿vale? Hay que decirlo porque a lo mejor no pasa, pero por si pasa, yo quiero que mi gente por lo menos tenga el culo cubierto. Y es de eso que se trata. Estamos aquí para ganar dinero, no para perderlo. Tampoco estamos para mantenerlo, porque para mantenerlo lo dejo en mi hucha y no me lo arriesgo aquí. Es decir, no estoy para no perder. Para no perder, lo dejo en mi hucha, en mi banco no, porque en mi banco lo mismo lo pierdo y todo. Pero debajo del colchón, cada uno donde se lo imagine, pues ahí lo podemos tener. Y abrimos también la sección y vamos a empezar a enfrentar, sobre todo, Bitcoin y Ethereum contra el euro. Me lo habéis pedido y, oye, el que pide por su boquita, pues al final se le concede. Creo que sí, que efectivamente tenéis razón. Aparte de hacer contra el dólar, como hacemos siempre, vamos a empezar a toquetearla contra el euro para que, oye, nuestros cálculos empiecen a ser en base a lo que nosotros, con lo que pagamos. Chin, chin, pachín, pachín. Y me parece que tenéis toda la razón del mundo. Más razón que un santo. Joder, ya está bien de dólares y de hostias. Y los hispanohablantes, igual, todo, todo el mundo. Dejarnos de, bueno, el euro es europeo, el... Pues vamos a tener que inventar una moneda que sea nuestra, hispana. Claro, coño, tanto rollo de los dólares y de los europeos, que luego encima no nos dan una mierda. Es que no lo tenemos que ganar nosotros. También tienes razón. Por los políticos perros que teníamos. Así que, bueno, sin más, ahora comenzamos y vamos a darle chicha a todo esto. Venga, qué mal lo he hecho. Comenzamos. Bueno, 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 bueno. Pues eso, lo he dicho. Tenemos por aquí preguntas. Nos dice Alberto Seara. Explicar por qué analizamos altcoins contra bitcoin. Vale. Vale. Importante, detalle bastante importante. Y es que el objetivo que la mayoría busca, o en un porcentaje muy alto se busca, es conseguir más trocitos de bitcoin, más satosis. Porque si se supone que es ese valor que va a ser el que vaya a Tudemun, que muchas veces quizás no sea lo más acertado en un porcentaje demasiado alto, también te tengo que dar la razón. ¿Por qué? Porque si decimos, no, no, es que hay que motivarse, hay que sacar beneficios de vez en cuando. Que a eso viene también otra pregunta. Para motivarse, oye, y gastarse algo, aunque sea en una cena, ¿vale? O en pagar, o hay gente que dice, yo esto para mí es, si es mi profesión, yo me dedico a esto, yo vivo de esto, ¿vale? No, yo vivo de esto, ¿vale? Tengo que sacar un sueldo. Y encima tengo que hacer que mi cartera crezca. Y además tengo que ahorrar. ¿Puedo? Sí, claro que puedes. ¿Vale? Entonces, hay que sacar dinerito de vez en cuando. Por supuesto que sí. Una parte, una parte, la hacemos en dólares o en euros, da igual, porque puedes enfrentar el par euro, el par dólar, no importa. De hecho, por eso vamos a empezar a analizarlo con el par euro. ¿Que la figura es muy similar? Sí, pero que, claro, nuestras cuentas también son diferentes. Entonces, vamos a empezar a hacer también esos análisis. Entonces, la explicación es simplemente esa. Es decir, si yo enfrento Bitcoin contra una altcoin, contra el dólar, y gano un 10%, gano un 10% en dólares. Si yo gano un 10% en Bitcoin, como norma general, estoy ganando más. Y segundo, si ese valor va a crecer, el dólar no va a crecer. ¿Vale? No va a ser inestable, por así decirlo. ¿Qué me dices? Y Bitcoin también puede caer, como ha caído ahora. Ya, ya. Pero es que estamos hablando de ir a futuro, no estamos de hoy. Entonces, normalmente en ciclos va a subir más. O sea, si a final de año Bitcoin está en 60 y tú estás enfrentando ahora pares de altcoins contra Bitcoin y vas cogiendo satosis, 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 de aquí a 3, 6 meses, como mucho, pues vas a tenerlo en 60 otra vez. Habrás ganado no solamente ese beneficio que has extraído de ese par, de esa operación, sino la revalorización de Bitcoin. Es un poco ese doble beneficio el que se busca. ¿Vale? A veces es más correcto y a veces es menos correcto. Sí, depende del momento del mercado. Ni más ni menos. O sea, eso es algo que cada uno tiene que ver, tiene que medir. Sobre todo, a ver, cuando haces trading te tienes que sentir cómodo con los pares con los que trabajas. Especialízate en ellos y además tienes que trabajar en un time frame, en un tiempo, en una línea de tiempo, que para ti sea cómoda. Hay gente que está loca y va a dos minutos. Hay un scalping de locos. Te explota la cabeza. Hay gente que entra videoando en una hora, nos encontramos cómodos, gente en cuatro horas, en un diario. Hay gente que dice, no, no, mi señal es en semanal y cuando en semana me dice que entre, yo entro y cuando veo que tengo que salir, me salgo. Y es en semanal. Voy a un plazo muchísimo más largo. Es chapo. Hay gente que dice, pues yo tengo un 50% en hold y un 50% en trading. Para mí es lo ideal, ¿vale? Pero eso ya depende de cada uno. O un 60-40, ¿vale? Porque el trading se divide en varias partes. Y luego también hay gente que dice, no, no, yo tengo todo en hold. Bueno, pues oye, si al final es donde tú te encuentres. No quiere decir que una estrategia sea mejor, hold sea peor. Simplemente tienes más riesgo o menos riesgo. O sea, pero fijaros también la cantidad de holders que han claudicado, ahora hablaremos de la claudicación, han claudicado en esta caída. Y están diciendo, joder, si hubiera tenido un poquito de liquidez para trading, pues claro, tener liquidez siempre para holding, vale, sí, cuando cae compro 100, cuando vuelvo a caer compro 50 y el día que me quedo sin dinero y cae, estoy cagado vivo porque encima hemos caído un 50% y lo que tenía vale la mitad. Y encima resulta que parte lo he comprado a este precio y por otra parte lo he comprado arriba y la media no me sale muy allá. Y ahí traders que por el camino han dicho, hostias, he perdido una pasta o estoy en una operación en la que estoy perdiendo un montón. Pues ya subirá, no tengáis prisa. Por eso hablo del time frame. El time frame es importante en el tiempo en el que operamos, es muy importante para cada uno. Y no pasa nada. Vamos a ir viendo, el día de hoy tiene chicha, yo os aconsejo que os quedéis. Yo sé que hay gente que dice, me cuéntame lo de pico, ahí me piro. Vale, pues pírate tú mismo. Pero vamos a ir viendo varias cosas. Y luego Iván Serrano, esto era de Alberto Seara, Iván Serrano nos dice, ¿por qué no salirse nunca del mercado? ¿Cuándo cogemos beneficios? No. No es exactamente eso. Por eso muchas veces digo que preguntar, a mí me preocupa mucho cuando la gente no pregunta, ¿vale? Preguntar y estas cosas las aclaramos. No hay pregunta tonta, hay respuesta tonta. ¿Vale? Eso es seguro. Y no hay pregunta tonta, la más tonta es la que no se hace. Sabéis que yo soy de ese tipo. Entonces, joder, preguntar. Yo lo que sea peda y lo que esté en mi mano, pues lo voy a contestar. No es no salirse nunca del mercado. Es no salirse completamente del mercado. Me explico. Sí, a ver, tú vas ganando, estás tradeando, pa, pa, pa. Normalmente si tradeas Bitcoin contra dólares o contra euros, vas a ganar euros. Con lo cual, esos euros que vas ganando, pues tú te lo sacas y te lo llevas a la saca. Cada uno como ahorre, como lo gaste, es su rollo. Pero yo digo no salirse nunca totalmente de Bitcoin. ¿Por qué? De Bitcoin o de Ethereum o de esas principales que sabemos que son las que llevan el mercado, las que soportan el mercado. Porque es un mercado volátil. Igual que es un mercado volátil hacia abajo, es un mercado volátil hacia arriba. Entonces, siempre un poquitito, ¿vale? Una parte, tenerlas ahí. Yo, por ejemplo, vamos a ver cómo estamos en la operación de futuros. Aquí estamos en futuros. Pues lo peligrosos que son, fijaros lo que se han movido. Son peligrosísimos, madre mía. Esta operación, pues que... Ahí está, no sé si estamos ganando 40 euros o algo así. O 50, bueno, 57, vale. Pues 57 dólares, perdón. Dólares. Pues ahí está. Pues dejarla, dejarla. Que cae, pues compraremos más abajo. ¿Y por qué no la sacas y si crees que va a caer más abajo? Porque no sé si va a caer más abajo. No sé si ahora los señores de las 3 de la tarde, de las 3 y media, van a abrir y van a decir... Bueno, a las 2 o que ya empiezan a verse las preaperturas y demás. Van a decir, wey, nos vamos to the moon. Pues estoy dentro del mercado. A eso me refiero. Pero el resto está ahí como una escopeta, con la escopeta cargada. Y que bajas. Guau. Lo cojo. ¿Por qué? Porque vamos a la siguiente opción que tenemos. Pues lo voy a poner aquí. Es, hemos aceptado, ¿vale? Que estamos, nos hemos comido un wake off. No lo hemos comido a doblado. Vale. Pero, ¿qué supone eso? El posterior, que todavía no ha terminado. Se me ha quedado yo aquí por... Vamos a ver si salgo yo por aquí. Aquí estoy, vale. Esto lo que supone es que un wake off, ¿vale? Es ir a apoyarse después. Lo veis aquí en una zona de soporte importante anterior. Lo hemos hecho. Hemos hecho este bull trap que tiene que haber aquí. Después de la caída. O sea, todo este esquema ya lo hemos hecho. Ahora llega un punto en que caemos. Soporte. ¿Vale? Es decir, que si nos vamos a nuestra gráfica. Vamos a ir viéndolo pasito a pasito. Suave, suavecito. Sin hacernos demasiado daño. Para ver si realmente podemos estar en esa zona o no. ¿Vale? Hemos dicho primero caída por debajo de donde estábamos. ¿Vale? Esa, yo creo. Yo creo. Vamos a apagar este ojito un momento. Esa. Yo creo que por debajo de donde estábamos ya lo hemos hecho. ¿Vale? Ahora tiene que haber una subida y un bull trap. Una bajada. ¿A dónde? A un soporte. Una zona de soporte que se considere aquí, aquí, aquí. No sé. Yo, personalmente, ya sabéis que yo lo que digo. Que el soporte que tenemos principal es el de 20.000. ¿Por qué? Porque es un soporte que tiene tiempo de verdad. Jodo. ¿Vale? Que tiene tiempo de verdad. O sea, este es la resistencia que ha estado ahí. Un huevo de años. Es que han sido cuatro años. Que la gente, que por cierto, no os hagáis puzzles. Eso de que es que empieza un cripto invierno y no se gana dinero en cuatro años. Eso no es verdad. Eso es mentira. Os están engañando. No es cierto. ¿Vale? Lo que hay que tener es paciencia. ¿Vale? De que cuando tú llegues y pegas un castañazo abajo. Compres para subir y saber cómo funciona el mercado. Y todas las subidas. No todas. Porque no vas a pillar todas. Aquí nadie es mago. Ni nadie es... Y algunas las vamos a cagar. Eso es seguro. ¿Vale? Si vamos a perder dinero en algunas. Seguro. ¿Vale? Entonces, que no se engañen de que llega un cripto invierno y ya no se gana dinero. Y se queda todo parado. Y esto es... Vaya mierda de mercado. ¿No? No es verdad. Eso no es cierto. Además, si sabéis, puedes incluso ganar cuando Bitcoin baja. Por cierto, hay un vídeo en el canal que se titula así. Ganar cuando Bitcoin baja. Entonces, bueno. Bueno, si aceptamos wake up, podemos aceptar que lo que yo... Todavía... Mi temor, ¿vale? Mi temor, que es el que yo os estoy trasladando estos días, a que todavía podamos subir a la zona de 50, 51, incluso en 48, 45 y nos podemos quedar ahí. Y, ¡pam! Como poco, volver a probar este suelo. ¿Vale? Eso como poco. Entonces, es lo que tenéis que prever por detrás. ¿Vale? Igual que sabemos que por encima, este jodido movimiento de aquí, nos da unos... Un objetivo que ya lo tenemos aquí arriba marcado. ¿Vale? De momento no está rotulado, pero ya lo iremos viendo. Ya el otro día lo vimos. Si queréis ver los vídeos anteriores, por ahí están. No... Y el objetivo es muy bonito. Pero hay que empezar a consolidar. ¿Vale? Es muy importante la consolidación en zonas. Porque si algo no hicimos, si algo no hicimos y que se hizo muy mal, ¿vale? No es culpa nuestra, ¿vale? Es que el mercado lo hizo así. Los que generan, los creadores de mercado, los market makers, ¿vale? Fijaros que aquí estuvo un poquito de resistencia. Salimos disparados. ¿Pero dónde está el apoyo? En esa resistencia tan importante, que ahora tiene que ser un apoyo tan importante. ¿Dónde está el pulvo aquí, el apoyo? Que no tiene por qué haberlo. Pero el no haberlo, lo que genera son estas cosas. Y ya tenemos gente diciendo, es que, aparte de Wyckoff, tenemos aquí un hombrito, una super mega cabeza y un hombro. Que aquí no se ve muy bien, pero... Si nos vamos a semana, pues parece que aquí hay un hombrito, una cabeza y un hombrito. A mí me parece que no, pero no sé. Yo son teorías de la conspiración que hay por ahí. Para mí, es más, que tenemos que consolidar bien las zonas. Si no están bien consolidadas. Hay mucho dinerito aquí arriba. Por eso os digo que esto no se parece. Aunque haya cosas que sean similares, no se parece a esto. Aquí, esto según llegamos al máximo, ¡guaja! Nos metimos la hostia para abajo. Hubo un bull trap y nos metimos otro hostión para abajo. ¿Vale? Este caso es distinto. Este caso, yo, personalmente, lo veo distinto. ¿Vale? Vamos a ver hasta dónde llegamos. Creo que tenemos que tener la pistola preparada y la escopeta aquí con todo, ¿vale? Por si acaso. Entonces, si ahora estáis en altcoins, vais teniendo beneficios, tal, pues, oye, guardad un poquito de liquidez, ¿vale? Por si acaso. Pero eso hay que hacerlo siempre. Ayer compartimos en el grupo de señales privadas, ya el Excel, puesto al día, con tal. Y una de las cosas que explicaba, porque, ¿por qué no he entrado en spot pudiendo haber mejorado mucho mi posición en Bitcoin? Pues, porque estaba guardando liquidez por si bajábamos más abajo. Y podía haber mejorado mis posiciones mucho. Porque yo siempre tengo muchísima liquidez, ¿vale? No estoy, ni mucho menos, con todo el dinero ahí dentro. Eso es una lección que ya aprendí en su día. Entonces, más vale, más vale tener mucha liquidez para aprovechar las oportunidades que estar dentro y quedarse muerto. Lo que digo siempre, el FOMO, ¿qué hace el FOMO? El FOMO, a medida que va llegando, te vacía el bolsillo. Y el FUD, cuando de repente cae y te cagas vivo, te mata. O sea, el FOMO te vacía y el FUD te mata. Y esto es una realidad. Entonces, es algo que tenemos que intentar manejar lo mejor posible. Ahora mismo, por ejemplo, en Bitcoin, tenemos el rango de 38.000. Es un rango súper importante. Vamos a ponernos, vamos a verlo en una hora, que se ve bastante bien. Esta zona de aquí es una... Vamos a dibujarle un rectangulillo, pequeñito. Tampoco demasiado, es una zona que viene entre esta zona y esta. Toda esta zona es súper importante intentar mantenerla, ¿vale? Es la que nos puede sostener después. Quizá sea un poquito más abajo. A ver, a ver. Aquí. Aquí me gusta más. Es importante mantenerla. Hemos estado a punto de perderla, pero tener en cuenta que aquí tenemos un posible segundo hombro simétrico. Esto no es un hombro simétrico, miento. En la figura de hombro, cabeza, hombro, muchas veces podemos estar haciendo uno o dos hombros. Luego ya no más. Es decir, si no cierra la figura ya, o sea, si no tira hacia arriba, olvidaros. La figura se deshace, no es válida y punto. Y punto. Lo que tiene que subir más el volumen, ¿vale? Para que, digamos que de alguna forma, aquí veis como, sí, bueno, estuvo más bajito al final. Y aquí parece que hay algo más, pero es que no es, no hay más interés. Entonces, si no se cumple, fuera. A partir de ahí es otra cosa que no es un hombro cabeza a hombro. ¿Vale? No nos empeñemos siempre en algo que al final, pues si no es, pues no es, no pasa nada. Ahora, importante que podemos caer a 30, tenerlo muy, muy, muy clarísimo, claro, clarísimo, ¿vale? En cualquier momento, pero que necesitamos una consolidación por encima de esta zona de resistencia que tenemos, ¿vale? En el momento que subamos y consolidemos por aquí, sí podremos pensar en empezar a atacar los 50.000. No nos volvamos locos, es una cuestión de tiempo. Hay gente que dice, no, ya mañana, ya ha pasado, ya dentro de 10 minutos, a las 18.25 del día 7 de febrero, vamos a hacerlo. No se sabe cuándo se va a hacer, o sea, es mentira, no es verdad, no sabemos. Calculamos aproximadamente dónde querríamos, muchas veces es, ¿no? Dónde querríamos que se hiciera, pero nada que ver con la realidad. La realidad es lo que vamos viendo. Fíate de lo que ves, note de lo que te digan, ni siquiera de lo que te diga yo. Haz tu propio análisis, aprende, de verdad. Fórmate e infórmate. Ahora es cuando os vendo un curso, ¿vale? No, todavía no, todavía no. Yo si no está la cosa bien hecha, ya sabéis que no. Bien, ¿dónde está? Que tengo por aquí mis apuntes también, ¿vale? Y es que son tantas cosas, son tantas cosas que decís, que pedís y, bueno, pues, es que todo esto me preocupa porque no preguntáis demasiado y he visto que habéis, sobre todo en el canal de Telegram, que tenemos uno privado, uno público, ahí está, ¿vale? Os habéis apresurado un poquito a lo mejor a hacer compras. Hay que tener y cultivar muy bien la paciencia. Siempre que llegamos a una zona de soporte, se vuelve a probar una y varias veces. Entonces, tener la escopeta recortada, lo que os estoy diciendo ahora, ¿vale? En esa zona que tenemos para decir, bueno, pues, si volvemos a hacer otro bote, poder hacer una comprita. Y si lo perdemos, poder hacer otra más abajo. Con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque como hemos visto que el mercado, vamos a verlo en diario, vamos a quitarle los dibujos y todo, hemos visto en diario que cuando cae, enseguida, ¡guas! Se ha comprado, joder, pues a ver si somos uno de estos. Yo ya os he demostrado que compré aquí, ahí estaba la operación. Y le hemos sacado un dinerito, muy bueno, muy rico, y ahora estamos en otra diferente. Y aunque yo haya descansado un día y hubiera podido comprar aquí, si he descansado, he descansado. Aunque compre más arriba, no pasa nada. Ya es otra operación. A mí lo que me interesa es el beneficio que yo saco entre una y otra. Yo entro y saco con un beneficio, punto. Que luego hago otra operación a 50.000 porque me he ido de vacaciones. Pues yo entro en 50.000 y venderé en lo que yo creo que sea oportuno, pero tengo que esperar el momento adecuado. Y eso es lo que os voy a enseñar en el curso que os voy a vender. A ver, ¿dónde estamos? Es que lo de eso, lo de la paciencia, ¿vale? Hay operadores, hay gente que con el FOMO empieza a subir, lo que os digo, ¿vale? Que el FOMO te vacía el bolsillo. Entonces, empiezas teniendo FOMO, joder, que me quedo fuera, que me quedo fuera, y vas haciendo compras. Pam, 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 pam. Y de repente, cae el mercado. Es decir, todo el beneficio que has tenido en ese tramo alcista, en la caída, se lo ha comido. Y dices, ahí va, ¿qué ha pasado? Por eso digo, cuando compramos, compramos de forma escalonada, ¿vale? Y cuando vendemos, también vendemos de forma escalonada. Recoge beneficio. No tengas ese FOMO de, ¡ah! Que va a subir, no pasa nada. Si sube, si todo lo que sube, baja. Ya lo estamos viendo. De una forma, de otra, más, menos, no importa. La siguiente operación es otra operación completamente distinta. La hagas donde la hagas. Como si ahora tienes una operación desde los 3.000 y vendes ahora. Pues vale, pues has sacado un pastón. Ahora, ¿de qué se trata? De todo ese beneficio, ¿cómo lo vas a utilizar? O parte de ese beneficio. Si parte de ese beneficio lo adquieres a tu cartera y vuelves a hacer otra operación, tu capacidad económica es mucho más alta. Antes podías comprar, a lo mejor, 1.000 pavos y subir un 10% de 1.000 pavos, de 1.000 dólares, de 1.000 euros, me da igual, pavos, ¿vale? Son 100. Pero si ahora has recogido ese beneficio y son 2.000, ahora, aunque suba menos y suba un 5%, un 5% que además sería menos riesgo, también son 100. Esas son las cuentas que tenéis que echar. De verdad. Y no importa que sean 5 euros, 10 euros, no sabéis lo satisfactorio que es sacar adelante una cuenta desde 50 pavos. Eso es la hostia. Y es magia, ¿no? No es magia, es trabajo. ¿Vale? El tema de dejarse influenciar por emociones, sentimientos, y además que ni siquiera son sentimientos nuestros, son de terceros que nos lo están vendiendo, joder, es muy jodido. Mira, hay una encuesta que se hizo que el FOMO afecta al 70% de los millennials, o sea, los que son millennials, la gente ya que, claro, más manejada por los medios, a ver, es una realidad, ¿vale? Yo no me lo invento. Como si alguien se va a sentir ofendido, pero es una encuesta, no tiene por qué estar en ese 70%. Sin embargo, generaciones anteriores nos dejábamos llevar menos por ese FOMO. Y por eso, ahora dices, joder, pues los chavales nuevos que están ahora cumpliendo, a mí me llama mi sobrino, mi sobrino, que todavía no ha cumplido los 18, que está deseando cumplir los 18 para poder abrirse una cuenta en Binance. O sea, están muy al día, ¿vale? Pero tienen el peligro, tienen el peligro de que se pueden quedar un poquito enganchados y llevarse la primera lección de su vida. Intentaré que no, ¿vale? No os dejéis llevar ni por el FOMO, ¿vale? Ni por el FUD. Normalmente, las razones más importantes del FOMO, pues eso que es, la codicia, ¿vale? La codicia, quiero más, quiero más. Regular, muy bien, eso. Eso es regularlo, porque es la primera que te deja fuera, te deja ahí, tirado ahí arriba. La codicia de más, 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 más. Espérate. Más vale muchos, pocos. Qué pocos, muchos. Ya lo digo yo. El miedo, ¿vale? Negociar con miedo y actuar con miedo de cómo te vas a quedar ahí, no vas a hacer nada. Es decir, a mí me hacen gracia muchos canales que juegan con eso, ¿no? Porque una cosa son los títulos. Todos en los títulos metemos un poquito de punta a ver si nos hacéis caso. Sobre todo, los pequeñitos, los que somos unos pringaditos, aquí que no somos nadie. Pues, bueno, a lo mejor ponemos un título así un poquito tal. Pero lo malo es el contenido. O sea, hay que tener cabeza y cada uno tomar, tomar vuestra propia decisión. Por muy loco que sea lo que os expliquen, bueno, hay vídeos de todo, ¿vale? Pero, vosotros mismos, vuestro análisis es el que tiene que ser el bueno, ¿vale? El mío ni el de nadie, ¿vale? El vuestro propio. Eso es lo más importante. Luego, hay por esos momentos que yo muchas veces digo que se pasa, ¿no? Llega un momento que tienes demasiada confianza tanto en el mercado como en ti mismo. Te están saliendo bien las cosas y de repente llega la media de 200 y te hace te mete una cuestión de realidad que te jode pavino. Cuidado. La impaciencia. Esa sí que es jodida. Y tenemos varios señores que ya nos han compartido su experiencia con la impaciencia y te os comparto la mía propia también. O sea, es una puta mierda el tema de la impaciencia y siempre queremos estar ahí, venga, dentro y vamos y otra operación más y acabamos de terminar una operación. Hemos hecho un día de puta madre y nos volvemos a meter y justo en esa es cuando la cagamos. la impaciencia ahí no, 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 ¿vale? Y el tema de los rumores. Por favor, controlarlo. Es que hay un rumor que dice que uff, en el momento que esté confirmado, sí, por ejemplo, ahora que si Apple va a, tiene un director nuevo o va a estar buscando un director nuevo para que el tema de cripto tal, tal, sí, es una muy buena noticia, ¿vale? Es un rumor. ¿Pero qué haces entre esos rumor? ¿Compras alguna cripto? ¿Compras Bitcoin, Ethereum, ¿Compras Apple con quién está? Investiga. Investigación. ¿Alguna moneda está con Apple? ¿Esta? Ponerlo en comentarios, joder, que yo no lo sé. O si va a sacar la suya propia. Pero si es una estable coin, que le den por saco. Ah, ya no quiero estable coins. Para eso ya tenemos la mierda que tenemos. ¿Vale? Para evitar el FOMO, ¿qué podemos hacer? Lo primero, planificarnos. Tener claro cuáles son nuestros objetivos. Planifica bien tu operación. ¿Dónde vas a entrar y dónde vas a salir y por qué? Después, la disciplina. Es muy importante hacer tu rutina muy, muy, muy disciplinada y no salirte de esa regla. Si tienes algo que funciona, no te salgas. Por mucho que te digan los demás, por mucho que yo te diga que el hold es una mierda, ¿vale? Si el hold te funciona, está adaptado a ti. ¿Vale? Por eso yo no saco un curso solo de vídeo. Es un curso con clases uno a uno porque tengo que adaptar todo lo que has aprendido a ti. A ti. Si no, es como léite un libro. Bueno, ahí te enseño cosas que no vienen en el libro, pero creo que me entendéis lo que os quiero decir, ¿vale? La disciplina y lo que te funciona no lo cambies bajo ningún concepto. Te digan lo que te digan y si lo vas a cambiar va a ser en un porcentaje muy pequeñito pero en base a otra cosa. Es decir, si a mí me funciona el hold, yo no voy a hacer otra cosa que no sea hold porque no me quiero meter en mierda de trading. Que el trading es duro, tiene su... ¿Vale? Ahora, si entro en trading y entro con una serie de pautas, cumplo siempre esas pautas a rajatabla. A ver, si estoy haciendo algo que no me funciona tendré que cambiarlo, evidentemente. Estoy haciendo algo mal, por mucho que me haya enseñado quien sea, da igual. Cámbialo, adaptalo y en cuanto veis que te funciona, no lo vuelvas a tocar en la puta vida. Así, así, depende de la edad que tengas y el capital que tengas sí te puedes hacer independiente económicamente. Pero vamos, que lo puedes hacer con mil euros. O sea, ya no te digo más. Joder. Conocimiento del mercado importante. Tengo aquí mi chuleta, ¿vale? Y el conocimiento del mercado, saber dónde me meto si no sabes para qué te metes. Pues eso, saber dónde me meto, dónde coño me estoy metiendo. ¿En qué punto de su historia me estoy metiendo? Pues ahora la gente se piensa, no, que es que las criptomonedas ya están, ya están, tal, y el dólar va a morir y el euro va a morir y todo vamos a morir. No, eso es mentira. Eso es una mentira como un piano. ¿Vale? Tú, cuando tienes que comprarte un teléfono, ¿con qué lo pagas? Con euros. Me voy a comprar una chuche, una puta mascarilla de mierda, ¿con qué la pago? Con euros. Mis gafas. Coño, ahora no veo. ¿Con qué la pago? Con euros. O con dólares. O con la moneda tuya, la que te corresponda, tu fiat. No hagáis de menos al fiat porque está ahí. Cuando tengamos el fiat digital ya empezarán a controlarlos, nos van a controlar, vamos, como hay dios. Pero, mientras tengamos nuestra fiat, adorada fiat, la vamos a echar de menos. No sé si yo lo voy a ver, espero que sí, por confirmarlo, más que nada. Pero, vamos a echar de menos nuestros billetes fiat, no os lo podéis ni imaginar. Dejar de utilizar tanta tarjeta de crédito, coger más efectivo, que no nos lo quiten, porque vamos a flipar, pero en colores, en colores. Adorada fiat. Acordaros lo que estoy diciendo, que el que no, el 27 de mayo del 2021, os dijo que os ibais a acordar de la moneda fiat en efectivo. Entonces, conocer el mercado es súper importante y muy, muy importante, la paciencia, las emociones, olvídate, desconecta, haz algo que te haga resetear tu cerebro. Es decir, cuando estamos, sobre todo cuando te equivocas, yo ayer, por ejemplo, en el directo que hicimos con Oliver, si no lo viste en el vídeo de ayer, justo en el vídeo anterior a este, tienes el link, te aconsejo que lo veas. Decía que, pues que yo, a mí me gustan los helicópteros, los drones, tal, entonces, ¿por qué? ¿Por qué? De radiocontrol, 3D, no los barros estos, de mierda, de juguete. Porque requiere tal nivel de concentración que no puedes pensar en otra cosa. Entonces, ten una actividad alternativa, ¿vale? Siempre, hay gente que tiene niños, pues yo estoy con mi nieta, pues yo, vamos, reseteo completamente, ya te lo digo, porque estoy en ellas y estoy disfrutando. Entonces, cógete una actividad, un hobby, o lo que sea, ¿vale? Que te exija estar centrado en ello, que te haga desconectar completamente. El buceo, el buceo a mí me encanta, yo así, bajas a bucear, o sea, estoy volando en el agua, es la hostia. Hay gente, sin embargo, que le da, pues, ¿vale? Busca algo que a ti te guste, que con lo que disfrutes, así, si lo alternas, esto tiene que ser un disfrute, tiene que ser, a mí me apasiona, me encanta, ¿vale? Por eso, se me da bien, ya está. Si te gusta y te informas bien para conocer el mercado y te formas bien para saber qué haces, al final todo dices, wow, es que era mucho más fácil de lo que me estaban contando. Menudos cabrones, hijos de puta, lo que me están engañando. ¿Por qué? Y voy a simplificar algo que, aunque lo simplifique mucho, es así, es una realidad. A muy poca gente le interesa que tú sepas hacer trading bien. ¿Por qué? Porque siempre te van a decir, aquí tienes una cuenta donde tú puedes, que en mi caso también la tienes, pero yo, no veréis que lo diga. Bueno, ahora lo acabo de decir, joder, qué contrariedad. Bueno, tienes una cuenta donde tú puedes hacer trading, te abres tu cuenta y puedes comprar criptomonedas y vender criptomonedas y tal. He visto mogollón de canales que hacen eso. Y ellos, ¿qué pasa? Que como les cae una comisión, cada vez que tú compras y cada vez que tú vendes, ellos ganan siempre. Les da igual si la operación has perdido o has ganado. Les da exactamente igual. Con lo cual, es por eso que no les interesa que sepas hacerlo. Y si lo haces regular, pues más tiempo estarás ahí. Pero si lo haces bien, yo a mí lo que quiero es que me dejéis en paz. Si es lo que quiero. Dejarme en paz. Aprender, dejarme en paz y ya está. Y cada uno a ganar pasta. Si es de lo que se trata esto. Es de lo que va. Lo más importante es mirarte al espejo. Evalúate a ti mismo. ¿Vale? Mírate. ¿Cuáles son tus límites? Establecelos y ya está. Y empiezas ahí. A partir de ahí generas tu forma de trabajar. Si es de la mano de alguien experimentado que te ayuda, fantástico. Pero si quieres ser autodidacta o porque no puedes pagarte una formación por mil historias, piano, piano. Piano, piano. Y siempre, siempre, siempre mandamiento número uno. No inviertas lo que no puedas perder. Ese es el número uno. De todos, de todos los que hemos estado hasta hoy día viendo tal del listado que tengo aquí para sacarlo. el primero es no inviertas lo que no puedas perder. Porque os vais a sorprender me pasa con muchos alumnos que me dicen joder, es que para mí es una satisfacción. Dice joder, estoy asustado, estoy raro, estoy, me siento... Digo, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Dice, es que estoy aceptándolo todo. Digo, para mí es satisfactorio. ¿Vale? Y se trata de eso. Entonces, bueno, si aceptamos wake-off o no aceptamos wake-off puede estar ya pasado o puede que no. Podemos decir que esta zona de aquí es esa pequeña caída con subida y luego la bajada y ya empezamos a consolidar y empezamos a tirar para arriba. Es una posibilidad. Pero ya sabéis que yo soy muy cabroncete. Muy de... No cabroncete, sino por tener el culo guardado. ¿Vale? Y... Creo que no hemos hecho un doble suelo diario. Que sería lo ideal. No tenemos por qué hacerlo, Porque las idas y las vueltas no siempre son dobles suelos. Entonces, todavía esto no ha terminado hasta que no confirmemos por encima de esta zona. No esta, ¿vale? No la zona de 43, 44, 45. No. Esta. La de 48 a 50. ¿Vale? Hasta aquí. En el momento que ya más o menos tengamos eso pasado y consolidado, consolidado, ya iremos viendo. Pero de momento tenemos una línea... Bueno, ya la tenemos tirada. ¿Vale? Ya la iba a tirar yo otra vez. Pop. Tenemos una línea esta. ¿Vale? Que es la que tenemos que pasar. Por eso os digo ahora mismo no os fijéis en el precio. No estéis fijándose en el precio. Fijaros en zonas. Si las pasamos o no las pasamos o no soportamos en ellas. Y este juego. Bien, porque de momento, de momento, ¿vale? En lo que es nuestro rango empezamos a ir hacia la zona que queremos ir. Estamos en la zona horizontal. ¿Veis? Que aquí tenemos... Vamos a ponerle una línea horizontal en un momento. Bueno, vamos a ponerla... Es que esta es más chula. Desde aquí hacemos el disparo. Y vamos a decir que esa es una zona de retroceso. ¿Por qué es una zona de retroceso? Porque, como ha sido resistencia, si no la pasamos, podemos volver a la parte baja del canal. Y esto es una realidad para la que tenemos que estar preparados. Lo que haría este movimiento tan tonto, tan pequeñito que vemos aquí, ¿vale? Lo que haría sería que nos vinieramos otra vez aquí, por debajo de la zona de soporte, un latigazo y luego, a lo mejor, posiblemente, lo recuperaríamos rápido, pero eso es lo que haría. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo se... cómo se masca esto. ¿Cómo se masca esto? Poca leche más. Si el tiempo acompaña y no tengo ninguna pregunta más por ahí que me hayáis hecho, ¿no? Solamente, que no se me olvida. Bitcoin contra el euro. Vamos a marcarle sus niveles porque luego me decís que no, es que me lo has dicho, pero no lo has dicho. Venga, abrón, es verdad, tenéis razón. ¿Vale? Fijaros aquí, papapá, toda esta zona en lo que ha sido un apoyo y ha sido la resistencia es donde tenemos que fijarnos, ¿vale? Además, fijaros cómo subimos otra vez a intentar atacarla y nos mandó to the hell. Ahora estamos más despacio subiendo y vamos a ver cuando la toque, ¿vale? Si nos vuelve a mandar un poquito y vamos haciendo mínimos ascendentes que vayan minando esa zona, ¿vale? Si no podemos con ello porque veis cómo está el volumen bajando, cosa que no mola, es decir, desde aquí estamos subiendo pero desde aquí el volumen está bajando. Vamos a ver cómo termina hoy y mañana el volumen porque como siga así podemos tener un fin de semana con muchos disgustos. ¿Vale? Y yo ya lo voy diciendo lo voy diciendo para que luego me digáis que os aviso. Tanto pagar colegio privado ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que no hagáis caso? ¡Cabrones! Vamos a poner aquí de momento vamos a dibujarnos nuestra zona de soporte. ¿Vale? Y vamos a ¿Por qué no? ¿Vale? El GP Sí, vamos a alargarlo aquí. Ya que decimos pues lo decimos todo. Un GP está más o menos en esa zona en cuanto a euros. ¿Vale? Entonces en cuanto a euros preparar entre esta mecha final de esta mecha no entre soportes y resistencias si vamos a ir a un soporte ¿Vale? A comprar comprar un poquito antes de que llegue porque puede pasar como aquí. ¿Vale? Que no llegó y los que estaban dentro pues se quedaron fuera. Entonces yo siempre lo que hago es comprar un poquito más arriba. Pues 25.900 por 25.900 Si el mercado pide 25.900 pues pondré una compra en 25.900 y luego si puedo comprar más abajo pues ya compraré más abajo. Siempre escalonado. Siempre. La zona extra zona de Golden Poker la tenemos en la zona de los 28.500 27.500 28.500 ¿Vale? Una franja de 1.000 dólares de 1.000 dólares y nuestro objetivo ¿Vale? Está entre los 34.000 y los 35.000 y pico ¿Vale? La zona importante en euros está en los 40.000 39.000 y 40.000 esta zona de aquí importante junto con esta zona de aquí de 41.000 ¿Vale? Toda esta zona es súper importante si la pasamos ¡Wow! Y además fijaros como lo coincide como se apoya la rechaza y intenta mantener si no puede y pierde esta línea de tendencia fijaros aquí también aquí se pasó falsa salida falsa salida para abajo ¿Vale? ¿Y esta línea de tendencia ¿Cuál es? ¡Oh! La que a mí me gusta más ¿Vale? La línea de vida de Bitcoin es decir ¿Qué llamo yo una línea de vida? Una zona de estable subida estable una zona de catapum para arriba que te mueres otra zona que vuelve otra vez a la zona de vida estable una zona por debajo que es el gel es el infierno intentamos retomarlo además fijaros como coincide perfectamente intentamos retomarlo no pudimos se hizo un pullback para intentar volver a esa zona no se pudo y ya cuando íbamos a intentarlo otra vez vino el bicho ¿Vale? Por eso esta zona yo la evito digo ¡No existe! ¡No existe! ¿Qué pasó después? Pues que hemos venido hemos intentado pasarla no hemos podido hemos bajado lo hemos vuelto a tocar lo hemos pasado nos hemos apoyado como debía ser y nos hemos vuelto a apoyar como debía ser y en vez de tirar para arriba para irnos tú de moon como debía ser nos han jugado y nos hemos ido a tomar por cool ¿Vale? y una vez pasada podremos pensar en ir a por el máximo anterior y a por nuevos objetivos ¿Vale? que los nuevos objetivos en este caso vamos a medirlos porque oye también está bien motivarse de vez en cuando y tenemos unos nuevos objetivos pues desde este mínimo que hicimos aquí hasta este máximo que hicimos aquí aquí ¿Vale? este movimiento nos están diciendo ¿Vale? nos están diciendo que el objetivo de ese movimiento y lo vamos a marcar para ver en qué momento conseguimos llegar a esta zona dorada que le queremos objetivo 1 ahí objetivo 2 85.000 84.000 un poquito más arriba pero vamos 84.000 euros euros cuidado señores euros y ya el otro ya ni lo vemos porque el otro está muy arriba ya sería 136.000 euros ¿Vale? pero de momento ahí nos está dando 135.370 y este nos marca 59.158 euros por encima ese es el objetivo cuando pasemos el máximo anterior pero eso irá poco a poco eso se irá produciendo en su momento ahora lo que os interesa es dónde estamos y fijaros como también tenemos una zona de Golden Pocket aquí que es la que nos ha mandado según ha tocado nos ha mandado para abajo zona de refill zona de volver a coger dinerito otra vez para arriba y lo mismo la vuelve a tocar y nos vuelve a mandar para abajo y si perdemos esta esta ¿Vale? entonces el trading y los números las matemáticas Dios como me gustan funcionan claro que funcionan os lo voy a enseñar en el curso no lo estoy vendiendo ¿eh? mira el que no cabrón la que nos mete pues sí pues a ver es que hay que comer yo también quiero un bocadillo vale pues chicos lo digo estaros muy atentos vamos a estaros muy atentos también al canal que tenemos aquí vamos a marcarlo en en la zona de euros porque luego vamos a marcarlo así me gusta más así pero le voy a poner la línea un poco más fina es que dos si en dos si en dos se ve bien y es que este canal es la caña de España ahí ya tiene que ir llegando a su fin fijaros bien como ahí vale como entramos salimos volvimos a votar subimos estuvimos esta zona que parece que está en el aire flotando no está en el aire flotando vale vamos a marcarla también para que la tengamos clara que es una zona en torno a 51 más o menos ahí vale 51 o 53 está marcado en dólares está a lo mejor casi en 52 da igual pero es la misma zona para todos que es la zona central de en medio pum pum se apoyó otra vez otra vez otra vez cuando hasta que llegó la residencia y como se había apoyado tantas veces que pasa cuando tocamos mucho un soporte o una resistencia lo debilitamos se debilitó y para abajo estamos preparados para esto pues claro ahora volvimos otra vez a decir nuestro objetivo está aquí arriba venga pum 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 la zona que antes fue un buen una buena un buen soporte se ha convertido en una buena resistencia entonces ahora tenemos dos resistencias esta zona intermedia y esta zona de la línea de tendencia vale esperemos que podemos hacer otro toque aquí para ir hacia arriba hemos pasado ya dos tercios de esta cuña descendente con lo cual en cualquier momento podríamos ir hacia arriba una locura de mercado igual que esta fase o igual que esta otra fase da igual puede ser en cualquier momento pero dicho esto tenemos margen para caer vale entonces vamos a vamos a cuidar nuestro culito que para eso lo estamos avisando y no pasa nada por cuidarlo vale así que poco más ya tenemos aquí en euros inaugurado mola está en Coinbase pondré también el análisis en Binance para que depende de cada uno que lo use porque hay una pequeña variación de precios pero es mínima o sea que da igual pero bueno así vamos siguiendo los dos gráficos y los vamos y los vamos cuqueando importante está descenso de volumen no mola vale vigilarlo y lo que digo siempre invertir con mucha cautela esta noche si algo vas a algo bien y si no estoy de vacaciones y que la paciencia os acompañe muzyka Gracias por ver el video.